Bueno, con la insuperable, la insuperable, se quilló, se regó, porque era lógico, la gente en la calle bebiendo, y después dicen que están, todo el mundo en olla, que estamos en crisis, pero todo el mundo está bebiendo, y estamos en crisis, y estamos en crisis. La insuperable comenzó, sacó una publicación donde se ve a las personas celebrando, ustedes saben, por el día de la apertura, luego de que quitaran el toque de queda, la insuperable se expresó, le mandó un par de rafagazos a gente que anda en la calle sin protección, y que no le importa, porque lo único que le importa es beber. Yo estoy totalmente de acuerdo con la insuperable, con Indira, ella tiene toda la razón, la gente no se está preocupando, pero tú tienes que entender, insuperable, que el culpable de eso no es la gente, es las autoridades, que han permitido que esto se devolviera de nuevo, que esto volviera de nuevo, y que todo esto se regara. Mírenla ahí, el exponente de música urbana, Indira, Indira se indignó, pega eso, Indira se indignó, pero la insuperable tiene razón, la gente está que no le importa, a veces sin macarillas, andan bebiendo. Yo iba manejando con mi esposa, y mi esposa me dice, mira, 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 iban dos pa' solas, una muchacha con una cerveza en la mano, y otro tíger, como dicen los muchachos en los barrios, el tíger y la muchacha. La tíger estaba bebiendo cerveza, bajándose la macarilla, miren, atención aquí, miren, miren cómo fue, atención a la cámara aquí, ella iba a las dos, que es muy bien, así mismo, ella iba muy bien, ella iba a las dos, una en una pa' solas normal, y otra con un muchacho. Ella coge la cerveza y se baja la mascarilla y se pega. Cuando termina de beber, le pasa la cerveza a su compañera de pa' solas, que estaba manejando, coge la cerveza, se baja la mascarilla y se pega. Yo no entiendo cómo esa gente no le ha dado nada. Yo mismo no, yo no entiendo, ¿eh? El Espíritu Santo. ¿Eh? Yo no entiendo cómo esa gente no le han dado nada. ¿Eh? Normal. Se pega, cogió la cerveza y, entonces, la insuperable tiene razón. Creo que estas fueron las informaciones, ya creo que estamos bien ahí, lo de Don Miguel, hay que volarlo ya, ya Navila, se fue lo ridículo, solo que es ridículo, pero nada. Vamos a una pausa, cuando retornemos a una pausa, vamos a repetir la entrevista de ayer de Andrés Parra, vamos a repetir, para que ustedes la disfruten de nuevo, una entrevista que hoy mismo, a nivel nacional, le está dando mucho de qué hablar y realizada por quién? Por Telenor, la empresa número uno del Cibao. Así que, vamos a la pausa y cuando retornemos...